Colgados, enamorados Aquí estamos cómodos, pero sin dueño Que esta noche es imposible tener sueño Seguro, pegados en plena calle Parecemos cómodos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borachos yo no sé de qué Entre las sombras de los amoles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrarnos Estamos enamorados Matados De tanta risa Con la luna Con la luna resbalando por la espalda Tú te pones mi camisa Y yo tu pala De mi ser Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borachos yo no sé de qué Entre las sombras de los amoles Nos desvestimos para amarnos bien 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 Compenetrarnos Estamos enamorados Completamente enamorados Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrarnos Estamos enamorados Estamos enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borachos yo no sé de qué Entre las sombras de los amoles Nos desvestimos para amarnos bien Completamente enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borachos yo no sé de qué Entre las sombras de los amoles No sé de las sombras de los amores No sé de las sombras No sé de las sombras